¡Ah! Pequeña cazadora. Me alegra que aceptaras jugar a los guardaespaldas. Y tus hombres, Juadif. Parece que algo te ha mascado y te ha escupido. Es que eso es justo lo que ha pasado. Tenemos vía libre. ¿Nos vamos? Me gusta que no te andes con rodeos y nunca mejor dicho. No van a tardar en seguirnos. Nada que temer, Luminiscencia. Tenemos una protección excelente. Cielos. Ya vienen los carjas sombríos y están muy enfadados conmigo. Los contendré. Muy noble por tu parte, pero cuando armo revuelo me gusta solucionarlo, aunque no le haría ascos a tu ayuda. Juadif, lleva a Itameni a su madre a la costa. Ten cuidado. Así que se reduce a esto. Tras dos años de vejaciones por parte de esos fanáticos, estoy lista para derramar sangre. Unas trampas no estarían mal. promise y les preparan más sorpre���es. Prámetros de acción изменía a la proximalidad. ¿Seguro que no has traído trampas, pequeña cazadera? Debería fabricar más trampas. ¡Cúbrete detrás de esa roca! Aquí vienen. Hagamos que les duela. ¿Vale? ¿De dónde ha salido ese disparo? Con cuidado. ¡Vaya! Ha sido divertido, pero me da que no hemos terminado. Más cabrones de esos. ¡Prepárate! Me aseguraré de que sientas cada golpe. ¡Vaya! Parece que he sudado un poco. No quiero ser gafé, pero podríamos salir de esta. Algo tarde, ¿no es así, caballeros? Lo siento. El bote espera. Ah, he hablado muy pronto. Este es mío. Subid al bote. ¿Sabes? Creo que esta vez la situación me viene grande. Como le pase algo, me voy a enfadar, de verdad. No iremos a ningún sitio. No, pero no пока. No, pero no sigue. Lo siento. Lo siento. No beatles. No, no estoy malo. Estoy malo. Yo. No, estoy malo. Lo siento. Es que se les va a correr. No, no sé. ¡Podeis escapar de nosotros! ¡Esto es tu pecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí viene! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 No es que sea una barcaza real, pero bueno, somos desertores, así que subamos a bordo, ¿vale? Has hecho algo bueno, quizá acabar con una guerra. Puede, pero mi guerra no ha terminado. ¡Gracias! ¡Gracias! Y también, hermano mío... Bienvenido. No tienes nada que temer. Estás bajo la protección del sol vinio, mi protección. Como tu madre no sufrirá daño Tienes mi palabra, la ley del sol Aloy, tu influencia parece verse en todas partes Has hecho tanto por el sol, Minio Y por eso siempre serás bienvenida Te doy las gracias Que camines bajo la luz Increíble, me paso dos años en el oeste prohibido Orquestando esto y la pelirroja va y se lleva los laureles Pero me vas a pagar, ¿no? Tendrás suerte si te dejo vivir No podría haber hecho esto sin ti La próxima vez, te lo agradeceré como es debido, lo prometo No dudó ni un segundo Se puso entre el asesino y nuestro rey Sol Auténtica artesanía, insuperable Gracias artículos a vueltas Te gusta